Saludos a todos los ayudadores que siempre sintonizan el canal YouTube. Esta es su leona, mamá leona. Porque la mamá leona viene de Ponce. Porque Ponce es Ponce, ¿verdad que sí? Quiero aplaudirlos ustedes porque se dieron cita hoy aquí y disfruté y vi mi pueblo de Ponce todos unidos celebrando. Qué lindo ver un pueblo donde nací, donde me llevo todo el recuerdo de mi niñez aquí y un país, Puerto Rico, que también se desbordó. Así que esto de agradecimiento, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa. Un aplauso que se sienta, se la voy a presentar para que esté aquí al ladito mío celebrado. ¡Buenas noches, Ponce! ¡Ponto perdido! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Ponto perdido! ¡Eso es lo mami! ¡Oye, yo quiero una huya para el huracán Boricua con 260 millas por hora! ¡Nuestra reina, el huracán Boricua, Maripili! ¡Maripili! 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 Este es tu pueblo que vive orgulloso de ser Ponceño y de tenerse a ti, Maripili de Ponce. Gracias, gracias a Ponce, gracias a todos esos consejos, a mi familia que está allá al frente, que fueron también parte de esto, a mi hijo Yoyo, un aplauso a Yoyo. Porque defendió a su madre como tenía que ser. Y ahí la gente pudo ver mi carta de presentación de una buena madre y de lo que es criar a un buen hijo. De verdad que nos sentimos bien orgullosos como consejos de tenerte como toda una leona. Porque mira, así somos las mujeres, leonas y fuertes y poderosas. Gracias, gracias. De verdad que para mí fue bien fuerte estar estos cuatro meses ahí encerrada. Ustedes no saben lo que yo viví, pero ustedes me dieron la seguridad con su voto, porque yo pretendía que ustedes me estaban apoyando por todas las veces que me salvaron. Porque yo sé que estuvieron día y noche conmigo y yo decía, no puedo rendirme. Hay un pueblo, hay un país, hay una fanaticada que esperan mucho de mí y que me querían ver aquí. Así que lo logramos, mis amores. Lo logramos juntos porque ustedes fueron parte importante y les doy las gracias. Gracias porque somos noticias, no nada más en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y demostré lo que es ser boricua, que se respeta a Puerto Rico. Y lo que es ser conseña, y lo que es ser una mujer con pantalones. Este es tu pueblo, Mari Pili, te amamos. De verdad que estamos aquí. Un abrazo para Mari Pili. Gracias, de verdad que gracias. Gracias a mi alcaldesa, a todos los que hicieron posible, a los que cantaron, a todos los que hicieron que esto para mí. Aquí está Choyo, el protagonista, de verdad que para mí la bendición más grande es tener un hijo varón. Y este hijo varón me ha traído a mí la alegría más grande. Él es un poquito tímido, se les hizo fácil estar en cámara, pero lo hizo cuando lo tenía que hacer. Porque es mi único hijo y lo tenía que hacer y era orgulloso de hacerlo. Así que, se los voy a poner aquí a ver si se atreve a hablar. Vamos, Choyo. Gracias, Ponce. Hoy vamos a darle un aplauso a ese caballero que ha tenido una crianza espectacular de una madre poderosa. Habla, verdad que hable. Que hable, que hable. Habla, no, no, habla. Yo soy un poquito tímido, pero... Habla, habla, habla. Ahí donde lo ven, él es el nene más tímido y más humilde. Eso es lo que tiene mi familia, que son unas personas humildes. Y eso es lo que nos describen a nosotros los boricuas. Somos humildes. Pero a la hora que nos atacan a un boricua, ahí salimos todos a defendernos como hicieron ustedes. Amén. Porque yo soy Leona y soy mamá Leona de aquí, de Ponce. Como me dijeron. ¿Cómo lo están pasando? Dígame, ¿qué frase de todas las mías les gusta más? Votos perdidos es la primera. ¿Cuál es la segunda? Pueblos. Los brutos son ellos. La de... ¿O la de San Diablo? San. ¿Y la de... Cállate? Ajá. Aquí yo tengo... ¿Cuál? Dime, dime, dime. Dime tú. Aquí yo tengo... Aquí yo soy la que tengo... Aquí yo soy la que tengo los... ¡Olé! Y si no los pido, prestado. ¡Préstado! Ay, me regaña, la alcaldita me regaña hoy aquí. Hoy no. Vamos a seguir esta frase. Yo soy morigua, pa' que tú lo sepas. Y yo soy morigua, pa' que tú lo sepas. Y yo soy morigua, pa' que tú lo sepas. Y yo soy morigua, pa' que tú lo sepas. Yo soy ponceña, pa' que tú lo sepas. Oye, y yo quiero decirle a mi parte que lo dije ahorita. Hemos vivido cosas difíciles en este país, pero gracias a Maripili, porque unió a todo un pueblo, nos unió y sacó la cara por todas las mujeres. Y sobre todo, como les dije ahorita, Maripili es un ejemplo de lo que es ser una mujer empoderada y de no depender de ningún hombre en la vida. Así que gracias, Maripili. Te amamos, te respetamos y te valoramos. Lo importante es que, mis amores, al principio te ponen etiquetas, es normal. Pero con el tiempo, el tiempo te da la razón de lo que está pasando hoy en día en mí. He sido una mujer etiquetada, señalada. Y pues, he pasado mil cosas. Tuvo que pasar mucho tiempo para estar hoy en día donde estoy, lo que estoy viviendo, y que la gente entendiera en realidad que hay detrás de ese Maripili, el personaje de televisión, una María del Pilar, que fueron lo que ustedes vieron en la Casa de los Famosos. ¡Eso! ¡Qué linda! Oye, una bulla de 20 segundos por Maripili a la cuenta de 1, 2 y 3, 11. ¡Una, una, 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 una ¡La, la, la! ¡Tierra! ¡La, la, la! ¡Tierra! ¡La, la, la! ¡Tierra! ¡La, la, la! Bueno, quería decirles que ya se abrió la quinta función de la Casa de Maripi. Se vale todo. Así que si no has comprado tu ticket, cómpralo, entra a ticketera.com porque ahí van a poder saber un poquito más de cositas que me pasaron en la casa que no las han visto ustedes. Y voy a tener invitados al equipo Tierra. A mi leoncito Rome que estuvo conmigo. No se miró nunca, nunca estuvo contigo mano a mano. Estuvo conmigo mano a mano y también Clovis. ¡Eso! Así que hoy también anunciamos la primera función que vamos a tener en Orlando que mi gente de Orlando pues también abrimos ya la función, la anunciamos hoy. Así que no se pueden perder esta obra porque de verdad que está buenísima. La Casa de Maripi se valió todo. Sé que la van a disfrutar mucho. Y así nos unimos más ustedes. Disfrutan un poco más de Maripi ya que el 24-7 se lo quitaron. ¿Pero quieren que ponga cámaras en mi casa? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Pero con quién voy a pelear? ¡Con Lupillo! ¡Con Lupillo! ¡Con Lupillo! ¡Con Lupillo! ¡A la página! Porque Lupillo está pagando lo que ustedes están haciendo esto. Así que... ¡Lupillo y... ¡Fuera! ¡Lupillo y... ¡Fuera! ¿Quieren llorar? ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! Yo estoy bien agradecida de verdad que hoy me sentía como una princesa. Es bien lindo verlos a ustedes. Entonces, por todo Ponce, el apoyo, el amor de aquí, de mi pueblo, los helados de almendras de ahí, que ricos son, me cago en nada. De la Catedral de Ponce, cuando mi papá me traía aquí, el parque de bomba, la cruceta. Nosotros tenemos un pueblo de verdad que hermoso. Y yo me siento orgullosa de estar aquí, porque aquí nosotros podemos hacer un buen turismo. Y yo siempre hablo de Puerto Rico, en general, porque me siento orgullosa de ser boricua. Y me siento orgullosa de vivir en Ponce, y de que en Ponce, de verdad, tú puedas venir a hacer aquí turismo, porque hay turismo de sobra. Así que un aplauso a esta ciudad señorial. Seguimos mejorando y seguimos amando mucho a nuestro pueblo, no importa dónde nos vayamos nosotros a hacer nuestro trabajo. Así que aquí guardo mi corazón, dejo mi corazón, en Ponce nací, en Ponce muero. Gracias a Ponce, este es un pueblo, gracias a Ponce por recibirla como ella se merece, como toda una leona. Y vamos a seguir disfrutando de la noche, que ella va a bajar y va a estar aquí con nosotros. Maldi, tienen que bajar, tienen que bajar. ¿Cuántos quieren que Maripili baje? ¿Cuántos quieren que Maripili baje? No la escucho, Maripili. Maripili, 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 Maripili. Si que bonito, si usted me pone una canción patriota ahí, va a celebrar en Puerto Rico lo que va a Maripili. Vamos a hacer un surfy para que salgan todos. Dejate, déjate, dale, surfy, surfy. Tú para, pero tú para, una canción. Vamos, surfy. ¡Vaya con la mano arriba todo el mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Tierra! ¡Patricia! ¡Fuera! ¡La otra! ¡Aleszca! ¡Fuera! ¡Aleszca! Con ustedes, señoras y señores, el huracán boricua, leona de corazón, directamente de la ciudad señorial, bajando, haciendo su entrada para su pueblo. Prendan las bombillas en los teléfonos, todo el mundo. Prendan las bombillas, 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 vamos arriba, prendan las bombillas, vamos a darle. Prende, 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 ahí está nuestra Maripili sacándose la foto con su gente, con su pueblo, dímelo Papi. Papi, miren, como pueden ver Maripili ya está bajando, está ahí adentro y estamos transmitiendo en vivo, miren los fanáticos que se están tirando la foto, el equipo de producción de Madrid Vence, así que ya Maripili vienen camino para acá, de verdad que esto ha sido una actividad súper emotiva, súper familiar, y ya la hemos pasado súper rico, que esto sigue pasando todo el tiempo, miren ahí está la alcaldesa. Pero, pero, ahí está nuestra alcaldesa, Cris, y qué bonito, pero, súbame las banderas de Puerto Rico porque en momentos difíciles unir nuestra tierra a nuestro Puerto Rico. Y yo quiero que Maripili, cuando se trepe en esta tarima, vea todas las banderas de Puerto Rico, todos los pueblos que están aquí, súbame la bandera de los leones, de la ciudad señorial, súbela ahí y que cantemos esta canción bien duro porque es una mujer que representa a Puerto Rico, que representa a lo que somos los puertorriqueños. Y ahora tenemos algo especial para nuestra Maripili, gracias al municipio, hoy hay nuestra alcaldesa Marlis, gracias por el amor y el cariño, y esto es importante para nosotros y todo el pueblo de Puerto Rico y de Ponce. ¡Vamos arriba! ¡Adelante! Bueno, vamos a entregarle a Maripili una resolución de nuestra ciudad a los fines de unirnos a la celebración y felicitar a la conseña María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripili, por su victoria en la cuarta edición del reality La Casa de los Famosos, y rendirle un merecido homenaje por su destacada y exitosa carrera profesional. Yo, Marlis Cifre, alcaldesa interina del municipio autónomo de Ponce, ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos SICIADOR! Y ahora, можем. ¿Podemos decirle la sorpresa todavía? Todavía. Mira, aquí yo quiero que venga José Echevarría para que muestre Maripili la sortija que le ha hecho a nuestro diseñador de Ponce. Miren qué belleza. El diseñador de Ponce ha visto esta sortija. Con la E de Maripili. José Echevarría, les voy a mostrar. Aquí en esta esquina al lado tiene el cuerpo mío con el reto. Así, bien bella. En el otro lado tengo la bandera de Puerto Rico y Ponce. Y esto aquí es el huracán. El huracán. Con la E de Maripili. Así que un fuerte aplauso. José me acaba de comprometer. Y de igual manera quiero darle las gracias aquí a Douglas, que fue quien hizo el mural precioso de la playa de Ponce. Está hermoso. Aquí tenemos. Lo tengo el cuento, pero él fue el que se tomó. ¿Cuántos días te tomaste para hacerlo? Fueron dos o tres días, quince horas de trabajo. Pero me encantó así, con fuerte aplauso por su talento, por hacer este mural. Me encantó. Tú no sabes lo que se siente cuando pasé por ahí y lo vi. Bien importante, ese mural es tuyo y de todos ustedes los ponceos. Ese mural es importante en Puerto Rico. Nos amamos, Ponce, Ponce y lo demás. Es para que un fuerte aplauso. Queremos darle las gracias a Meder y Benz y vamos a presentar la sorpresa de la noche antes que llueva. ¡Tenemos con ustedes LIMITERES MI UNA! ¡Suscríbete al canal! Y se luchan. Vota por Maripili Vota por Maripili Vota por Maripili Ella baila va a enseñar A Lompillo lleva a ver Que la nana se le enseñó A Lompillo lleva a dice El huracán, el huracán El huracán bonito El huracán bonito Vota por Maripili Vota por Maripili Vota por Maripili Vota por Maripili Con la mano arriba Sube Sube Ponce Sube Ponce Sube Vamos a ponerle El sello de Límita 21 Arranca Ponce Con la mano 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 Maripili Vota por Maripili Vota por Maripili Y aquí tenemos Como los homen Las dos mortales Con la mano Con la mano El huracán, el huracán El huracán, el huracán Es huracán, el huracán El huracán, el huracán, el huracán, el huracán, Boricua. Boca por mar infieles, Boca por mar infieles, Boca por mar infieles, Boca por mar infieles, Boca por mar infieles. ¡Vamos arriba, Ponce! Representación tinta de la mujer barícua, la reina. Gracias. ¡Y Poncella! Y Poncella, una de corazón. Muy bien. ¡Sentora Cali, vamos a vivir! ¡Gracias! ¿No te quieres parisar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No te quieres parisar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No te quieres parisar? ¿No te quieres parisar? Comenzamos a tocar mi gente, de la puta queremos Por eso queremos, queremos que alegría fuerte Por eso queremos ahora, queremos que alegría fuerte Alegría por todo, alegría por todo Alegría por todo, alegría por todo Comparren, me animo a vacilar, a pasarla, a disfrutar Ven, 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 me animo a vacilar, a pariciar, a disfrutar, a disfrutar Seguro que sí, a pariciar, a disfrutar Ven, 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 me animo a vacilar, a pariciar, a disfrutar Ven, 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 ven Ok, pa' que Maripinia escuche Dime cuándo, cuándo, cuándo es Cuándo, cuándo, cuándo es Cuándo, cuándo es Cuándo, cuándo es Cuándo es Cuándo es ¡Sube, sube! ¡Mueve, mueve! 5 minUTAS 4 minuta 5 minuten Sube, mueve 5 minutas 5 minuten 7 minuten 7 minuten se trompa, mueve, 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 que la negrita no mueve, sopa y hay arena, se voló la pista. Alegría, 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 alegría. Si te metes con la sangre, te subes con la arena, te levantas el reloj, te levantas el reloj, como tú me quieras, como tú me quieras, como tú me quieras, Monser, la mano arriba, sube, sube esa bandera, sube esa bandera. Aprende el reloj y vó. Mubros de números muertos. Unico de las patas. Gracias por ver el video.